Un galón de Estados Unidos no es lo mismo que un galón del Reino Unido, son medidas o equivalencias muy diferentes ya que son países diferentes y aunque se llaman de la misma manera no equivalen a la misma cantidad. Es por eso que podemos entonces estar también confundiendo esos términos a la hora de pasarlos a otros elementos del mismo sistema. Para este galón que se utiliza en Estados Unidos equivale a 0.83 galones que se trabajan en el Reino Unido. Un galón del Reino Unido equivale a 1.20 galones de en Estados Unidos. Entonces vemos que una relación con la otra es aproximadamente de 17, tenemos 17 para 100 de 0.37 galones en comparación uno con el otro. Entonces es bueno entender este tipo de medidas para que cuando estemos haciendo alguna transferencia, algún pase no vamos a cometer ese error porque estaríamos trabajando con 0.37 galones que es la diferencia que existe entre una medida y la otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!